Ey, peña, os cuento. El gobierno ha llenado todas las butacas del Congreso. Lo han petado. Hasta la bandera. A Pedro Sánchez solo le ha faltado hacerse un selfie y poner en Twitter entradas agotadas. Eso sí, teatro, cine, bares, restaurantes y demás con el aforo limitado. Son unos fenómenos. Y luego nos echan la culpa los ciudadanos de no respetar las medidas de sanidad cuando a ellos solo les falta intercambiarse las mascarillas después de usarlas. Mucha gente dice que lo han hecho para que el aplauso a Pedro Sánchez sonara más fuerte. Digo, hay que ver cómo le gusta a Pedrito ser el protagonista. Le gustan más los aplausos a Pedro Sánchez que a Fernando Simón una tabla de surf. A este paso, los diputados del PSOE, para poder acceder a su escaño, van a tener que sacar las entradas por Atrápalo para luego poder ponerle comentarios positivos a Pedro Sánchez. Pedro, cinco estrellas, eres el mejor. Pedro, borsa, eres su máquina. Yo creo que en realidad lo han hecho porque llevaban mucho tiempo sin ir al Congreso y han pensado conforme está España dejamos más tiempo de ir al Congreso y para cuando queramos volver nos han ocupado el escaño. Se les acaba el chiringuito. Te pillan el escaño, uno se ocupa premium, se tiran dos años viviendo en el Congreso. A gastos pagados. Es que no hacen ni una buena. También ha salido en las noticias que el comité de expertos técnicos que pusieron para el confinamiento nunca insistió. ¿Cómo te quedas? Nos dijeron que habían puesto a 12 expertos y en realidad eran la niña de la curva y sus 11 colegas. En fin, peña, si España fuese un avión, vamos cuesta abajo, con tres motores rotos y de piloto llevamos a Melendi. Pero bueno, así estaré, para contarles cosas que fachen falta, forza y amunt.